10 razas de caballos únicas en el mundo Número 10. Caballos gitano. Los caballos Tinker cuentan con su origen en Irlanda. Allí son actualmente y han sido desde tiempos atrás compañeros infatigables de las comunidades gitanas de este país. Es más, su nombre en inglés significa gitano. Dentro de las características de estos hermosos caballos encontramos sus cuerpos fuertes y bien proporcionados de musculatura. Además de esto, estos caballos son de especial belleza por la abundancia de pelaje en zonas como las crines, la cola y también en sus extremidades. La altura de la cruz de los caballos gitanos va de los 140 centímetros hasta aproximadamente los 160. Número 9. Caballos Mustang. Los caballos Mustang actuales no son unos caballos especialmente grandes o altos, sino que más bien son compactos y fuertes. Se trata de ejemplares que van desde el 1,35 centímetros hasta el 1,58 centímetros. Son por tanto caballos pequeños pero que cuentan con una gran potencia y pueden desplazarse durante muchos kilómetros corriendo sin sufrir daños ni agotamiento. Los caballos Mustang son los conocidos caballos salvajes de América del Norte que actualmente se encuentran protegidos. Aunque sí que existieron, hace miles de años, caballos autóctonos de la zona, se ha comprobado que estos se extinguieron en la zona a finales del Pleistoceno y por tanto son los conquistadores españoles los que más tarde volvieron a llevar estos animales a esos territorios. Número 8. Caballos Apaloosa. Los caballos Apaloosa son unos ejemplares que presentan unas curiosas manchas o motas de diferentes colores en su piel. Son considerados unos caballos muy antiguos llegándose a pensar incluso que son los caballos que aparecen en las antiguas pinturas rupestres. Estos caballos, ahora famosos en América llegaron a este lugar con la conquista española y fueron extendidos por grupos indígenas que vivían cerca del río Palouse, de donde obtuvieron su nombre. Estos caballos llegan a medir de unos 145 centímetros a unos 160 centímetros. Número 7. Caballos Frisón. Estos caballos son animales muy compactos y fuertes. Su altura hasta la cruz varía entre el 165 y 170 centímetros. Su color es siempre negro y no suelen presentar ningún otro tipo de capa nunca aunque algunos de ellos suelen presentar una estrella en la frente que no baja de la altura de sus ojos, y que tampoco debe de ser más grande de 3 centímetros para que se trate de un frisón de pura raza. Los caballos frisón son la única especie que viene de Holanda, de la parte norte. Algunas pruebas parecen indicar que los caballos frisón ya fueron utilizados en el año 150 después de Cristo para combatir. Los frisones aparecen de forma recurrente en mármoles, cuadros, grabados etc. Pero el primer texto en el que aparecen hay que presentarlo en el siglo XV. Número 6. Caballos Percherones. Los caballos percherones son una raza que presenta un pelaje de diferentes tonos muy variados entre negro y gris originarios de la zona de Le Perche, ubicada en Normandía, Francia. Estos caballos suelen utilizarse sobre todo para el tiro puesto que se trata de una raza cuyos ejemplares son realmente fuertes, robustos y muy pesados. Pero que a la vez esto no les impide que sean también muy rápidos y que realicen movimientos ágiles. Estos caballos suelen utilizarse por esos motivos para el tiro, para el transporte, para la agricultura e incluso para la crianza puesto que también tienen un carácter bueno y dócil. Los percherones miden entre el 1,50 hasta el 1,80 centímetros a la cruz. Número 5. Caballos Pinto. Los caballos pintos son